André, puedes salir por ahí mi compa Edgar En el audio, compa Paco en las cámaras Y presentándoles compadre esto que lleva por nombre Este cover que lleva por nombre a un nuevo rango compadre Y así suena el grupo Tetris Compadre, le dice Me dieron power, menar el rango y armamento bien pesado Estoy archivaldo, estoy como su hijo Y él me ve como un hermano Traigo artillería listos pa' dar guerra Porque en la capi no muchos se acercan Y los que se acercan los arremangamos Y el minimi y el pillando a mi lado Aquellos tiempos cuando empezaba Con un amigo que me echó la mano Él me arrimaba con los Fernández Pide y me enrede con toda la mafia Ya no era el cachorro y el viejo se espera Mi brother Panucho es de fina madera De Corbarino se le recuerda Tres señores me enreden la guerra Antes miraba y no más deseaba Ahora me compro lo que me plazca Ando tirando mucho volante Tampoco me gusta tirar barranca Pero un carrito nuevo me emociona Quisiera tener seguido una blindadona Allá entre los cerros descargar los rifles Entre el buque parque tenemos de sobra De vez en cuando se pone duro Y sin dormir nos aventamos mucho Me da una lista el keeper Chibaldo Y no paro hasta localizarlos Aquí la plaza es de Joaquín Loera Y se respeta lo mejor donde sea Al estilo son y andamos patrullando Y papel y el tenemos buen el bajo La nueva era, nueva plebada Hay nuevos jefes, la nueva camada El 22 también es gente Saludos fuertes para la vagancia La prensa al tiro y anda por el norte Y el hombre muy bravo también se conoce Y si lo ocupamos son brinca caliente Y deporte suelos Manuel y su gente No daré datos para no quemarme Pero en culinche ando navegando Con la plebada bien artillada Por si se sale del cariño Un rata hasta de municipio Voy a dar un vestido Por donde yo quiera andaré mis amigos Aquí me encargaron cuidar Culiacán Ya que estoy archivando No voy a fallar Ánimo parientes de este tris Afirma Afirma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!